El roster de la selección mexicana de béisbol que disputará el torneo Premier 12 rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 quedará definido el 3 de octubre y será de acuerdo al estilo de juego del manager Juan Gabriel Castro. La gran noticia es que dentro de los jugadores que el manager ya tiene previstos está el nombre del tabasqueño Juan Pablo Oramas, quien por sus números se estima que termina en la lista de los llamados por Juan Gabriel Castro. El Tigre de las Gaviotas se mantuvo en el tercer lugar de picheo en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, con récord de 6 ganados por 10 perdidos y un porcentaje de 3.85. Los pelateros se elegirán, aseguró el directivo de la Liga Mexicana de Béisbol Gabriel Medina, en función de que lleguen en su mejor momento para obtener la plaza olímpica para Tokio 2020. Por último finalizó que no han recibido ninguna negativa y que hubo un primer acercamiento con una baraja muy amplia de peloteros a los cuales se le envió una carta firmada por todos los entes directivos del béisbol de nuestro país, ProBase, FEMEB, la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, y afortunadamente todos se han puesto la camisola de la selección mexicana. Sin embargo, están sujetos a que estén disponibles tanto en la parte física como en la logística.